Bueno, cuesta decidir, hoy no quiero votar por ninguno, esa es la parte difícil, uno tiene que venir obligado a votar, obviamente, pero no va a votar, venir a votar por ninguno que te convenza, es muy difícil para cumplir con el deber, pero venir a votar, no tener nadie, por lo menos para presidente, senadores diputados, si hay una, tengo para elegir. ¿Cómo joven sentís que hay opciones que llenan tus perspectivas? Y para que te dejan mentir, todos tienen sus pros y sus contras, pero como te digo, depende de nosotros, no mucho del candidato. Mira, como todo paraguayo necesitamos mucho cambio. ¿Qué áreas principalmente, según lo que usted ve en los últimos tiempos? Salud, educación, seguridad, creo que el pueblo clama por eso. Y lo que más me llamó la atención es el acceso a la información que tuvimos en relación a los candidatos que están detrás de la cabeza, te voy a decir, la cabeza, por ejemplo, saber quién está como segundo, tercero, porque siempre vemos solamente la foto de uno de los candidatos, pero no sabemos el grupo de personas que entra a través de esas personas. En el colegio Guet estaban habilitados a votar 3.363 electores. Hubo habilitadas 16 mesas. Hasta cerca del mediodía se registraba en el local muy poco movimiento. Algunos aprovecharon para reclamar la escasa preparación de los miembros de mesa, lo que ralentizaba el proceso de votación. Algunos mostraban muchas dudas a la hora de los procedimientos habituales, según manifestaron los electores. Estoy muy preocupada por el rumbo que va a tomar nuestro país. Espero que esta vez los paraguayos sepamos decidir por los candidatos correctos. Las elecciones no son muchas, pero sí hubo mucha diversidad de candidatos, lo cual me parece que ya es un inicio de una democracia que se está ampliando. Algo que quiero acotar es que da la impresión de que hay poca capacitación en las mesas. Los papeles son grandes, las mesas son chicas. Yo llegué 7 y cuarto, 7 y 20, la mesa todavía no estaba habilitada. Muchas dudas, muchas dudas entre los que están en las mesas. No sé si hubo una buena capacitación o no. Más de 4 millones de compatriotas fueron habilitados a votar en estas elecciones generales. Salud, educación y trabajo son las tres demandas principales que se encuentran al hablar con la gente.